Edil de la Comuna 5 y comunidad aledaña al Matadero Municipal han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias una denuncia por los desechos que están arrojando de las reces sacrificadas y que llegan hasta las alcantarillas o incluso en los pozos cercanos, esto ocasionando malos olores y afectaciones en la salud de las personas. Atendimos el llamado que nos hizo la comunidad y hemos traído a la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos en Santander y en Magdalena Medio Corpodín para atender y poder dar pie de fuerza al llamado que hizo la comunidad. Vamos a llegar al fondo de esto y a entregarle una solución clara a toda esta comunidad del Barrio Las Américas y San Pedro Claver. Leida Rangel, habitante de la Comuna 5, se ha referido a la problemática que hoy viven cuando estas aguas negras se rebosan por los manjoles cercanos a las viviendas. Tengo yo ahorita mismo aquí en el patio de mi casa, es con el manjol, el excremento que viene del, como es, pues todos decimos que es del matadero porque eso es una fetidez y es una gedeondez, a ver qué solución nos dan. Disney Martínez, habitante del Barrio Las Américas, asegura que esta situación afecta a niños y adultos. Hoy esta mujer hace un llamado a las entidades correspondientes. Que se llegue a un acuerdo con los señores del matadero para solucionar, porque hay muchos niños, mayores adultos, ya enfermos, que deben acanalizar o le deben llegar una cantarilla al matadero para que ellos boten sus residuos de matadero a otros tipos de... David Mayorga Osorio, director de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Corpodín, hace el llamado a las autoridades ambientales para que se le pueda dar una solución de fondo a esta problemática. Como corporación hacemos un llamado a las diferentes entidades del municipio de Barranca Bermeja, como también a las autoridades ambientales para que haga una inspección de verificación ocular, aquí en el barrio Las Américas y el barrio Colinas del seminario, para que se logre dar una solución de fondo a la problemática que ha expresado la comunidad en el territorio. Hoy estas comunidades esperan que las entidades reguladoras y ambientales puedan tomar cartas en el asunto a lo que hoy ocurre en estos caños a causa de los malos olores.